Bueno señores, estamos en otro vídeo de Radiocontrol Hoy vamos a arreglar el salvaservos que se rompió el otro día con un golpe Aquí lo tenemos Como podéis ver aquí, se ha separado esta pieza de aquí, de esta otra Y hay que cambiarlo He desaflojado ya este manguito que es el que iba el servo Y ahora vamos a empezar a cambiar todo esto Yo tengo aquí ya la pieza nueva, lo he repuesto Que es esto Y vamos a ponerlo aquí Pues nada, vamos a ver Lo primero que hay que hacer para cambiar el salvaservos Es desafornillar este tornillito Este, 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 todo esto, vale Que los tengo ya un poco fuera Pues vamos a darle a esto Y vemos como se levanta la pinza Y ya una vez he echado todos estos tornillos Que termino de quitar el último Y sale toda la tapa Reservamos aquí Y guardamos bien este tornillo para que no se nos pierda en el lado Una cajita o algo Y seguimos con ello Ahora, lo primero aquí Pues eso, primero quita este bracito Que es muy fácil Tornillo y tuerca Lo ves ahí Y ahora vamos a quitar esto Aquí tenemos un rodamiento Tiramos hacia arriba Y nos sale esta pieza Pero se queda dentro un pasador entero Este pasador le vamos a dejar ahí Junto con este otro rodamiento Que nos queda aquí abajo Y ahora vamos a coger la pieza nueva Una vez estamos en este punto Vamos a quitar este trozo de plástico roto Que tengo aquí Desde aquí, desde el tornillo Se lo vamos a quitar de aquí Y de la dirección Que está justo aquí Y ahí es donde vamos a enganchar Nuestro palo a ser Aquí como podéis ver Al quitar esto de aquí Este trozo de plástico roto Debajo tenemos Una pertenida Y hay que sacarla de aquí con cuidado Y reservarla para poner rinones Y también Aquí En la parte del tornillo Si ves el tornillo También trae Una especie de arandela De aquí Y entonces aquí Tiene que ir a la puerta Y 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 a la puerta Junto con la tuerca Que está aquí Vale, esa es la tuerca Y eso hay que guardarlo Para ahora colocarle el nuevo Que va a ser así Vamos a coger La pieza nueva Y vamos a colocar El brazo de la dirección Hacia aquí Y el brazo del servo aquí Ponemos ahí la pieza Que entra por el mismo pasador Del otro Y ahí engancha Vale En nuestro Rodamiento de abajo Por otro lado Vamos a coger también El rodamiento Que se ha quedado aquí Vale Y lo vamos a colocar A la parte de arriba Y ahí lo tenemos Esta La vamos a tirar Porque está rota Y le cojo El rodamiento Y se lo coloco a la nueva Ahí es Este es el de la parte de arriba Y ahí Ya nos queda Perfecto Con su movimiento Bien Ahora lo siguiente Hay que atarlo Aquí Agarrarlo a la dirección En esta parte Vale Que se vea bien Aquí Vale Le colocamos El bracito este aquí Y le vamos a poner ahí El tornillo Vale Este tornillito Y le vamos a colocar Y le vamos a colocar La tuerca Que hemos reservado De antes Esa tuerca Que le hemos quitado Se la vamos a colocar Aquí debajo De la nuevo brazo Vale Ahí está Pam Hace un poquito de presión Y ahí queda Queda perfecto Uy se ha salido aquí Un poco de rodamiento Ahí está Y ahora Esta aquí Le vamos a mover un poquito La perspectiva Ahí Para que se vea bien Hay que meter Ese tornillito Ahí dentro Vale En el brazo Del salva servos Se ve ¿no? Aquí Este con este Y ya está Enganchado El brazo aquí Siguiente paso Vamos a colocar La tapa Que hayamos quitado De arriba Vamos a colocarle Esa tapa Para que sujete El salva servos El tornillito Y ya no se escape Vale Este de aquí Vamos a colocarle ahí Que si no se nos escapa El rodamiento Hay que tener cuidado Con eso Y ahí Terminamos De apretar Los tornillos bien Y queda la plaquita Ya perfectamente colocada Aquí es el otro enganche Y ahora Vamos A poner El brazo Del servo Al salva servos ¿Vale? Vamos con ello Aquí tenemos simplemente El tornillo aquí Con la rosca Que va a ir A este brazo ¿Vale? Que tenemos aquí El brazo de la dirección Y con esa tuerca Que hemos recuperado antes Vamos a colocarlo ahí Dentro del brazo Y le colocamos abajo Su tuerca Y apretamos Ahí Tuerquecita Y tornillo Y terminamos de apretar El brazo del servo Ahí está Del servo Al salva servos Ese es Tuerquecita abajo Y está Y ya entonces Pues nos ha quedado La dirección ya Medio montada Le quito la llave Y ahí la tenemos La dirección ya Que ya responde No como antes Que tenía todos los brazos Bueno pues esta La primera parte Digamos Del arreglo La segunda parte Vamos a arreglar Esto de aquí Que es toda la parte De la dirección Pero de aquí El golpe que se llevó Es de reventado Pero esto ya Para el próximo vídeo Una limita Vale Ya tenemos Un poco Y terminamos de apretar Eso Ya Se va muy bien Y luego Al próximo vídeo De Radio De Radio ¡Gracias!